hola cómo estás mi nombre es Ruth me encanta saludarte muchísimas muchísimas gracias que hayas dado clic a este vídeo déjame te platico como se puede ver este que estoy embarazada tengo a dos días de cumplir 38 semanas y yo voy a tener un parto por cesárea entonces te voy a enseñar que llevo en la maleta de mi bebé voy a tener una niña y te digo que el mío va a ser parto por cesárea porque normalmente cuando es parto natural queda solamente un día en el hospital pero cuando es parto por cesárea tienes que estar al menos 48 horas entonces si varía mucho porque pues si es por cesárea tienes que llevar más ropa tanto para ti como para tu bebé entonces eso ya dependerá de qué tipo de parto vas a tener o de cómo va a ser el hospital yo tengo una niña de nueve años y en el hospital donde la tuve hace nueve años que era un hospital que soy derechohabiente este solamente me pidieron una muda de ropa para cuando ella salió del hospital y yo también solamente una muda de ropa para cuando yo salí ahí en lo que estuve adentro solamente anduve con bata y mi niña le proporcionaron ropa esos días entonces no necesite nada pero hoy me voy a aliviar en otro hospital y el hospital me mandó una hoja aquí si puedo tomo fotos de la captura y se las enseño sobre qué cosas puedo llevarle o qué cosas tengo que llevar para el nacimiento de mi bebé de mi bebida entonces entre las cosas más necesarias que piden fueron colchitas o frastaditas ligeras y calientitas entonces miren yo le llevo 3 esta está bien super calientita y es un poquito más gruesa la verdad es que esta pañalera me la regalaron en la mesa de regalos de liverpool pero creo que me va a hacer falta otra pañalera porque esta se me hace muy poco funcional pero ahorita para llevarlo al hospital está perfecto y la voy a utilizar entonces llevo esta que les enseñe que es bien afelpadita y calientita llevo esta otra que se ve un poquito más ligera pero también es bien afelpadita y calientita toda la ropa ya está lavada con suavitel o si era aunque sea nueva pues se te recomienda lavarla obviamente con jabón de bebé y suavitel de bebé eso ya es a tu criterio y esta que es mucho más ligerita y delgadita también entonces yo le llevo 3 colchitas a mi bebé en los cambios me pidieron mamelucos ropita completa entonces yo estuve viendo al igual que tú yo creo que si te vas a aliviar este o ves recomendaciones sobre qué llevar en la maleta yo estuve viendo varios vídeos y a mí me encantó una idea de llevar la ropita así mire cada cambio de ropa yo lo llevo embolsado más porque esta pañalera que tengo que es así de meter todas las cosas si hubiera metido así todos los pañaleros o calcetitas o algo y le pides a alguien que lo saque pues se iba a hacer ahí todo un relajo entonces yo llevo la ropita de mi nena de esta manera cada bolsita por ejemplo aquí le puse un cambio y le puse una r y una n que esta es la medida de recién nacido entonces que puse dentro de la bolsita por ejemplo aquí puse unas calcetitas de mi chiquita un pañalero interior y el mameluco que va arriba también recién nacido y su gorrito así entonces ya si solamente sacan la bolsita y viene todo el cambio completito para que no estén batallando ni revolviendo la demás ropa creo que esto es una súper buena opción y manera de tener bien organizada la maleta de tu bebé este es uno de los que le voy a llevar aquí le llevo el segundo set miren de recién nacido igual le puse rn sus calcetas su pañalero interior y lleva este encima también con su gorrito llevo este este también es de recién nacido y este pues tiene un valor muy sentimental porque esta es con la ropita que yo saque del hospital a mi niña hace nueve años y por eso nunca me deshice de ella lo guarde entonces igual lleva aquí su interior su pañalero interior sus calcetitas vean nada mas y le quedaba enorme cuando se lo puse este y su gorrito entonces le llevo tres cambios completitos de recién nacido y también le llevo uno de tres meses porque también me echan miedo de que si esta muy grande y no le cabe pero yo creo que si va que la recién nacido entonces le llevo este este que me encanta que me lo regaló una suscriptora preciosa y este miren me encanta porque viene así su mameluquito de manga larga yo creo que ya no es necesario ponerle otro interior abajo entonces es este de manga larga su jumpercito sus calcetitas y este gorrito no es de ahí pero creo que le va muy bien el tono entonces le puse este gorrito y este es de tres meses por si me dicen que mi nena esta muy grande muy gordita entonces le llevo eso y ahí me decía que llevara suficientes pañaleros y calcetas entonces además de estos cuatro cambios que llevo como no quiero que haya accidentes o algo aquí solamente puse que son pañaleros calcetas y gorritos es lo que llevo aquí todos son talla recién nacido y tres meses y miren le llevo otro gorrito dos pañaleritos de manga larga y llevo dos de manga corta y otros dos pares más de calcetitas por cualquier cosa que se llegue a necesitar creo que no me pesa nada llevar ropita de más entonces esta es la ropita que llevo y toda la llevo así separada y ordenada en bolsa ciplo creo que es mucho mejor para poder sacar los cambios y que no se pierda nada y no desordenar nada bueno entonces ya llevo aquí yo todos mis cambios bien empaquetaditos cuatro cambios completos de tres de recién nacido uno de tres meses y aparte los pañaleros gorrito y todo eso un paquete de toallitas húmedas este yo me lo llevo completo y la verdad es que no me quise llevar el paquete completo de pañalitos de recién nacido este aparte porque no me cabía en la maleta y pues llevo 15 15 pañalitos creo que son suficientes si llegara a hacer falta hay una tienda bien cerquita ahí donde los puedo conseguir o que aquí en la casa vengan por ellos pero llevo 15 pañalitos de recién nacido las toallitas húmedas las instrucciones o recomendaciones que me dieron del hospital me pidieron que llevara jabón neutro entonces llevo un jabón neutro pero también llevo shampoo y cremita y llevo estos cotonetes por si hay que limpiarle el ombliguito o algo bueno no sé eso no venía ahí pero yo se los quiero llevar y también algo importante que me dijeron ahí es como la mía va a ser una nena pues llevo sus aretitos para que de una vez se los hagan estos me los regalaron me los trajeron la semana pasada también chiquititos y en mi maleta llevo alcohol pero creo que ahí en el hospital debe de haber alcohol para desinfectar la ropita entonces aparte de eso llevo estas toallitas para la babita la lechita y todo eso que son súper absorbentes y prácticas estas están bien bien suavecita de estas llevo 4, 5 llevo 5 de estas les digo que ya todo está bien lavadito yo también llevo cremita y shampoo llevo su cepillito y su peina cremita para rosaduras una fumada para rosaduras y este que es un desinfectante o un antibacterial entonces eso también lo quise echar y miren ahí en la en las sugerencias que me pidieron del hospital me pidieron unos biberones para recién nacido este yo comentaba en otro video de las cosas que pedí para hacer la maleta que no me gusta mucho la idea de que a mi me tardó para darle pecho a mi niña cuando ella nació me tardó casi dos días en bajar la leche entonces este en el hospital le daban leche pero en vasito y cuando ya nos vinimos a la casa una tía que es enfermera le daba leche pero con jeringa y yo le decía a mi tía que porque no le dábamos un biberón y me explicó que porque cuando a un niño antes del pecho le das biberón entonces después va a batallar para agarrar el pecho porque es mucho más fácil que le salga la leche en biberón sin hacer esfuerzo y ya después no quiere succionar igual en el pecho entonces pues yo si era el temor cuando me pusieron ahí que que llevar biberones pero dijo mi esposo pero pues llévalos y ahí les explicas eso pero espero no utilizarlos pero le llevo aquí sus dos biberones a mi niñita aquí están estos solamente los voy a esterilizar el único que me falta pero ya era lo que me faltaba para ya tener la maleta y los voy a poner aquí son dos biberones y también una toalla de baño una toallita que yo tenía para mi bebé de unas cositas que me regalaron la toqué junto con mi mamá y las dos estuvimos de acuerdo que era así una tela muy dura muy áspera entonces yo le compré esta que no es meramente para bebé pero esta si es algodón y está bien bien absorbente ya también está lavada bien seca y todo entonces esta es la toalla que yo le voy a llevar a mi bebita pero como ya no le cabe aquí ahorita la voy a poner en otra bolsita y eso es todo espero que te haya gustado este vídeo que te sirvan algunas ideas o recomendaciones y si vas a tener tu bebé muy pronto que todo salga súper súper bien nosotros les mandamos un fuerte saludo ya algunos días solamente estamos a días ya de que nazca mi bebita y bueno muchísimas gracias por quedarte este vídeo espero que después puedas ver algunos más y nos vemos pronto bye y